Bueno chicos, después de bromas y todo, pues bienvenido acá a la institución Mañana ya regresamos a presencial, entonces que bonito, que chévere Nuevamente poderlos ver en vivo y en directo Y pues a continuación Para representar sonidos agudos Representar sonidos agudos No, pero por ahí va ¿Qué es la clave del sol chicos? Profe, no sé, parece que está a ustedes Está bueno, ya, no está en bravit, ya Ya les voy a explicar Entonces, tomará atención del siguiente videíto que vamos a ver Sobre la clave del sol Y de ahí vamos a elaborar nuestro trabajo ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, Juanito, gracias Benalcázar, tienes más dos Vamos a ver, paramos, pausa Signo Ah, ya Seguimos Es un signo que en música se utiliza para... Ok, nos ubicamos en la parte pautada, por favor Abre nuestro cuaderno de música, por favor En la parte pautada Profe, yo soy nuevo, no tengo Usted Pues Hacemos un pentagramita ¿Sí? ¿Qué pasa, su lady? ¿Quién te va a poner notas, su lady? Tranquila Vamos ahí ¿Ya llegó don Arteaga? Sí, profe ¿No llega? No, sí Se te fue al internet y le invitas a una partida alusuriada ¿Cómo es eso? No, sino que se me había ido, pero... ¿Con quién se fue? No sé Se fue, pero... Estaba con datos y solo me vayó para el whatsapp, pero ya, ya entré ¿Y por qué no le mandas un whatsapp al Juanito? No tengo su nombre Ah, pero para decirme, profe, ya le subí todas las tareas atrasadas ahí, si tienes, ¿no? Es que no, no, es que cambia de teléfono y como... Ah, pues no, ya tengo el iPhone 20 Comprenderás Ya dijo, no hay problema, tranquilo Vamos ahí, chicos Entonces, ¿qué era la clave del sol? ¿Qué era la clave del sol, por favor? Un signo Ya, ¿para qué sirve? Para dar nombre a las notas Ya, ¿que están dentro de qué? Del pentagrama Del pentagrama Perfecto Entonces, usted anóteme esa definición en la primera parte superior de la partitura No dentro de la partitura En la parte superior de la partitura ¿Listo? Vamos allá Ay, chico, no veo la cabeza Listo, chicos Ok Ahí vamos, viendo ya Ok, ok, ok Ya, entonces ya pusimos un signo que sirve para representar las notas dentro del pentagrama Ok Y vamos a dibujar, pues, el signo, ¿no? Por favor, compañero Jativa y compañero Benavides ¿Ustedes recibieron música? Yo, yo no alicen Yo, yo no alicen Ya, Fabluna, a la vez Yo aparecen de Barcelona, nomás A ver Uno primero Yo no alicen ¿Cuál es yo? Benavides Ya, ¿de qué colegio vienes? Del Abdon Calderón Abdon Calderón ¿El de aquí de Quito? Sí Ya, ok Y Jativa, ¿de qué colegio vienes? Del Inesco, no, su propio Ya, ok Listo, entonces Ya, no es nada complicado Lo vamos a ir haciendo juntos, ¿no? Cualquier duda me la hacen saber Parezco, sí, pero no traen Soy bien chévere, no Buena gente ¿Cómo hacemos la clave de sol, chicos? Nuevamente recordamos Los que fueran mis alumnos, esto es Papaya Para los compañeros nuevitos ¿Sí? Vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a utilizar un color ¿Ya? Es como un 6, ¿no? Como una especie de churito ¿Sí? Es como un 6 Como una especie de churito, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya estás arriba Subes, haces un ganchito Y bajas recto ¿Y Chile? Subes, bajas recto Y Chile Cuidado con hacer esto, ¿no? Eso no es ¿No? Ah, ya Cuidado con hacer esto Tampoco es ¿Saben hacerme? Tampoco es ¿No? ¿Sí? Nuevamente repito Hacemos como un 6 Arriba Y bajamos ¿Sí? Hacemos como un 6 Arriba Y bajamos Hacemos como un 6 Arriba Y bajamos ¿Preguntas, inquietudes? No Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya deja de jugar Free Fire Ven A vos te digo Listo Sí Vamos a hacer 2, 4, 6, 7 En cada línea ¿Cuánto vamos a hacer? Toda la planita ¿No? Toda la planita Empezamos desde la segunda línea Subimos Hacemos Y bajamos Segunda línea Subimos Bajamos El pentagrama Es la unión de 5 líneas Y 4 Es el mensaje Yo creo ¿Ya? Arteaga Deja de ser así Cha Sí Verás Cristian ¿Sí? Listo ¿Está clara la indicación Lo que vamos a hacer, chicos? ¿Sí? Vamos a poner pausas Hasta ahí Hasta ahí Acabé, dice Observe, ¿no? Ojo ¿Qué es lo que hiciste tú? Mira, aquí están las líneas ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 Y tú hiciste esto Compañero ¿Sí? ¿Santi? No Tiene que ir desde la segunda Pasa por la primera línea Sube Te puede salir un poquito Y genial Pero es ocupando Todo el espacio Del pentagrama Comenzando desde la segunda Línea ¿Sí, Santi? Sí, Listo Ya, hijo Vamos Les voy a crear la actividad En este momento ¿Sí, Listo? Gracias. Nuevamente empezamos algunos compañeritos en no subir tareas. ¿Lara, Camila, si está aquí? Gracias. ¿Le estamos avanzando? A ver, Doña Lady, déjeme ver qué está haciendo porque la Nачca está chateando con el panda que está jugando Free Fire. A ver, veamos cómo está. No, Lizzie, yo sí estoy haciendo. Ah, por eso déjame ver, pues. Por eso estoy revisando ahí, el que nada debe, nada teme. El que está libre de pecado Que lanza la primera piedra Piedra somos y en el camino nos encontramos Caminante no hay camino Se hace camino al andar Dos líneas recién A serio Es que están no Es que están ahí diciendo igual que están Entonces me tengo que repetir borrar Señor Cantuña Déjame ver Señor Cantuña Creo que mi micrófono está apagado Señor Cantuña Déjame ver el trabajo Ni apagues Matías Piedras la prueba La prueba La cámara Espérame ahí Espera ahí no bajes A ver alza Cantuña Cantuña A ver Recién haciendo Ave María purísima Ay me doy cuenta no A ver Benavides Digo Jativa Vamos Jativa Ok Ok Te salvaste Hinche de la liga Muy bien Vamos a ver Siguiente víctima Hugo ¿Dónde está Digo Estoy presente Faldo Aquí Profe Red ¿Y dónde está tu cuaderno? No es que Profe No puede comprar No Cada vez no de música Y sí que me pasé haciendo Los pentagramas En el cuaderno Y me demoré un poco más Pero ya ¿Qué te pasa haciendo Todo el quimestre? ¿Qué te pasa haciendo todo el quimestre? No Ay Ay Ugui Ay De Barcelona Ya va muy bien Ya acabé Profe A ver ¿Quién me dijo? Eh Ángel Ya Por favor Una orden Ya te envío la ubicación Esa A ver Pues a ver Nada Profe A ver Pues Acercale más Acercale más Es que tu profe es medio ciguito Eso es el año pasado Habla serio Mijín Ahí está mi firma A ver Várate a ser rápido Várate a ser Profe Y está en este Este Ya acabé Profe Este Está el Barcelona Es de cero Vamos a ver Don Cristian Chessy Hable, hable Encienda el micrófono, diga presente Aquí estoy, ¿qué pasó Juanito? Presente Apégale, apégale Dije 7, Cristian, por Dios Y eso es el año pasado, a ver, muéstrame La portada, a ver No, no No, no, muéstrame El lembrete quiero El lembrete quiero No tengo el lembrete, profe Pero aquí puede ver, si es de la oportunidad Si quiere, hasta leo El inicio, el final, el valor Te salvaste, menos 2 puntos por el chicle Nada más Minaya Adale Chévere Incha de la Liga, es de ser Muy bien Barragán, Gabriela Dirá presente Impresente, Juanito Ahí vamos Incha de la Liga Muy bien Vamos a ver Doña Abigail Dirá presente Oh, esta si es el Barcelona Presente ¿Qué es eso? ¿Por qué una le descolaste? Ahí le estás haciendo bullying a las claves de Sol No le descolas No, profe Las de arriba son el ejemplo Y también el escrito Y ahí le descolas a una solito Está Hoy te van a denunciar con la sociedad protectora de las claves de Sol Verás Vamos, Matías Piedra Mirá presente De Barcelona No es que estamos con hablante A pegale más A pegale, a pegale Más, no es que es tu profe ciego O otro que ha hecho mal A repetir ¿Cómo va a repetir? Está mal eso Vaya, vaya Corra Don Martín Aldaz ¿Cómo le irá a revisar a Don Martín Aldaz? Pero bueno Hagámosle intento Don Martín Sí, 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 no le sé ¿Cómo sé qué estás haciendo? Veo todo negro ahí Ya le enseñé Sí, no sé qué pasó Ya tienes 30 segundos Arrele Vamos, Don Brian ¿Cómo te dice? Esa landreita llegó tarde La cámara apagada Ni dijo, profe, disculpe Que te quedé sin internet Es que yo estoy mal con el link Sí, igual, profe Cero, Juan Póngale nomás Una raya más al tija Dice Ian Arteaga ¿Cómo le revisaré a Ian? ¿Dónde, profe? Ya, enciende la cámara Yo recién estoy haciendo ¿Por qué recién? Porque otra vez se me salió Dije, ¿por qué te había salido? No sabía qué tenía que hacer Pero cualquiera abre la boca Profe, ¿qué hago? No, es que se me había salido Y otra vez se me ponía internet Entonces, por eso no sabía qué hacer Salvarse lo van a hacer Heidi Presente Eh, hincha de la liga Vea, eso Linda guapa Incha de la liga Vamos ahí Vamos don Doña Camila Lara Ahí está Incha de la liga Guapas inteligentes Amuestra, muestra Diga un poquito más duro Para que le registre la voz No más Camila Diga presente más duro Como que desayunó Presente Eso, ahí sí No te registra Pero bueno Ya le vamos a cambiar La muestra Eso, ahí sí Dale, la muestra Ok, muy bien Camila Vamos Ari Presente Es, cha de la liga Esta guagua Claro que le dije siete Y me ha metido como veinte Pues ya, pobre mano Ya está Que le duele Ya Es serio Oiga Vamos a ver Don Brian Piedra Presente ¿Y tu cuaderno? Licenciado Se me acaba de acabar ¿Cómo? Si las pautadas No hicimos nada Me he pautado Se me acaba Pablo Mejía Pablo Mejía Más Ah, presente Se lo voy a hacer Ah, muy bien Nicolás Luz Líaga Cincuenta Diez Me siente ¿Qué, qué? A vos te estoy viendo Yo quiero ver el trabajo Ah ¿Ves? Chueco Igual al dueño Pero bueno Algo sale Personal Ah, bueno ¿Qué me falta? Lady Car Vaya Camila Ya está por acá A ver Vamos por aquí Ya creo que está A Campo Verde Manuel Campo Verde Manuel Eso Eso es Manuelito Esa es Gracias Mijo Bosques Dorian Presente Profe Ah, ves Que si te valió La cámara Es que a veces No vale Profe Este teléfono Y ahorita Justo Te valió Eso es tener buena suerte Chicos Eso es tener buena suerte Díaz Steven Presenta Y le apaga A ver el Dorian Ya ve Este Dorian Quiere puntos menos Dale Quiero ver Espere Profe Que está Sí, ya terminé Sí, ya terminé Si te estamos viendo Pone Vamos a ver Díaz Falcón Brian Falcón Brian Díaz Ya terminé Qué bueno Por usted Eso Perdón Ok Ahora sí Lady Carver Ya ves que sin jugar el Dota Y sin jugar Free Fire Terminas rápido Ay, nomás los cosas Sí, sí, yo le estaba jugando Igual mi mami está aquí al lado Nada, yo te vi que le decías Conéctate, conéctate Ahí, deja ver Ya acabé Ah, va Te voy Estaba revisando la ley En serio Este Barcelona A ver, deja Ya, pues revisa Ya me interrumpiste Pues me hace para revisar Ok A darle Los de abajo Están a la pura Eso terminarás bien A ver Lady Diga presente Porque ya Presente Ya, chueca ¿Ves? Chueco ahí Pero bueno Pero es nada Ah, quién más Está por acá Ya creo que están todos ¿No? Ah, no, no Acá me falta Aquí está uno calladito Que no dice nada Que no me vea Que no me vea Que no me vea Ismael Licta Ismael Licta Ismael Licta Otro está jugando el Dota Recién Ponte rápido Ponte rápido Ya me hiciste enojada Vamos a ver Mateo Jativa Ya me mostraste Ah, sí Ya, ya Ya, sí Listo Vamos con Don Benavides Dicen yo Yo tengo el cuaderno Pero Solo estaba practicando Esas Esas Claves de sol ¿Cómo es? No sé ¿Cómo es? ¿Cómo será? ¿Es o no es? Es sol ¿Por eso? Yo que digo Las notas de sol Las notas de sol Así será Pues la clave de sol La clave Ah, la clave de sol Ya, déjeme ver Cómo ha practicado Eh, pero Solo dicen una hoja Bien feo Ya, tiene que ser bonito Si no, le han de decir Que es barcelonista Eso Sí Ah, bueno Por ahí va Pero tiene que ser En el cuaderno Por eso es la La Shulady Ah, mi Shulady Se me ha quedado calladita Irá presente Presente Ya, listo Listo Chicos Listo Mis guaguas Cuídense mucho Un abrazo Nos vemos el día de mañana Allí en presencialidad Que Diosito me los cuide Y me los proteja Chau, chau